Para China, adiós, que de octubre Una mañanita de sol, junta tu casita, amor, esperé Cuantas horas triste pasé, cuantas horas por ti lloré, más y más Llegándome, caminando y pase el rumbo, amándome junto a mí, mi corazón suplirá más Llegándome, caminando y pase el rumbo, amándome junto a mí, mi corazón suplirá más Me enamoré Maralina en su día, ahora es ella, mi mujer, la quiero contigo, Damián Me enamoré de una chiquilla, me enamoré de una chiquilla Y así es porque la quiera, pues ahora es mi mujer Maralina en su día, me enamoré de una chiquilla Y así es porque la quiera, pues ahora es mi mujer, pues ahora es mi mujer Para, 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 para ¡Siguelos! ¡Gracias, Rosales! ¡Bartines! ¡Vamos, Carioroya! ¡Mapurro, Carioroya! ¡Bueno, querido, que raro de Brasil! ¡La familia Rosales, mi vida! ¡La familia Rosales! ¡No me llaman! ¡Siguelos! ¡Yo me vuelvo lejos! ¡A otro vuelvo! ¡Y como es feliz! ¡Sanir a cada amor! ¡Yo tengo una chorita! ¡Que me quiere mucho! ¡Yo tengo una chorita! ¡Que me quiere más que tú! ¡Yo tengo una chorita! ¡Que me quiere mucho! ¡Yo tengo una chorita! ¡Que me quiere más que tú! ¡Que me quiere más que tú! ¡Así te quiero, Cholita! ¡Así te quiero, Cholita! ¡Tan bonita y primorosa! 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 ¡Suscríbete al canal!